Frente a los 185 casos de trabajo infantil que se registran en los municipios de Cali y Jumbo, en el cual menores de edad son obligados y maltratados para obtener alguna recompensa económica, impidiendo su crecimiento y desarrollo social. Por lo cual, Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, indicó que parte de los recursos obtenidos por los impuestos están siendo invertidos en la primera infancia del Centro de Desarrollo Integral, el Caracol y en Jumbo, quienes renovaron y ampliaron su infraestructura para garantizar la atención de vida a los infantes menores de 5 años de la fundación. Muy, muy satisfechos de esta visita a día de hoy aquí en Jumbo, en el departamento del Valle del Cauca. Estamos en el Centro de Desarrollo Infantil de los Caracolitos, uno de los mejores del país. Es uno, no solo de los más grandes centros de desarrollo infantil, sino que al mismo tiempo es uno de los que tiene la mejor infraestructura y la mejor atención a los niños y niñas. Y aquí lo que podemos ver es un testimonio de primera mano, con experiencias y testimonios de los padres y madres de familia, de cómo sus hijos hoy han avanzado y han progresado gracias a esta estrategia de cerrar siempre. De manera que es un muy buen uso de los recursos fiscales. Los ministros de Hacienda generalmente no tenemos la posibilidad de salir a ver, a verificar qué es lo que se hace con cada peso que aportan los colombianos en materia de impuestos. Pero les puedo decir a todos los colombianos que estos recursos, los impuestos que ustedes están pagando, están muy bien invertidos en la primera infancia, dándole una atención que nunca antes habían tenido nuestros niños y niñas. Por su parte, se destacó que el acompañamiento de los familiares es de vital importancia para fomentar el proceso de desarrollo emocional y cognitivo de los infantes. Además, la directora general del ICBF, Karen Abudinen, hizo un llamado a todos los padres del departamento a cuidar y respetar a cada uno de sus hijos. Los padres son fundamentales en la formación y yo sí quiero hacer un llamado a todos los papás que nos están viendo, que nos están escuchando, a que por favor cuidan y protegen a sus hijos. No queremos más niños abusados ni niños maltratados. Y si usted conoce de algún niño que ha sido maltratado o abusado, llame a nuestra línea 141, pero no permitamos que ese flagelo invada los corazones de los niños. Así mismo, en materias de atención a la primera infancia, se cuenta con 4.258 madres comunitarias y 1.373 agentes educativos que cumplen funciones profesionales en pedagogía, psicología social, nutricionistas y administrativos dentro de las sedes de los centros infantiles en el Valle del Cauca.